El Punto Aparte Hostel está situado en Rosario, a cuatro calles del río Pana, y ofrece alojamiento económico. Alberga un patio y una terraza y sirve un desayuno continental todos los días. Además, hay conexión wifi gratuita. Las habitaciones del Punto Aparte Hostel disponen de ventilador, calefacción y balcón. Tienen baño privado o compartido. También se puede usar la cocina compartida. El establecimiento cuenta con zona de comedor, mostrador de información turística y zona compartida con televisión portable y ordenador. Se proporciona servicio de traslado por un suplemento. El establecimiento se encuentra a 100 metros de la Ruta Modernista, a un kilómetro del Monumento a la Bandera y a dos kilómetros del Parque de la Independencia. Hay aparcamiento disponible bajo petición y por un suplemento. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios, y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. Reserva tu habitación a precios de oferta ingresando a hoteles en tv.com